¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tener más éxito en la competencia que ya pronto viene este viernes 26 de junio en la Ciudad de Dorar. Adorno, los Business Innovators van a presentar sus ideas o innovaciones en la forma de una competencia de capital semilla. Y queremos que otras compañías, tanto como los padres, tanto como jóvenes, se enteren más en cómo ellos también pueden tomar su pasión, crear una idea, eventualmente crear un negocio con esa pasión e idea y llevarla al mercado. A la misma vez nos concentramos no solo en crear jóvenes empresarios o líderes, pero también personas que tengan conciencia social. Para más información, visiten a casimiroglobalfoundation.org o pueden darle like o hacerse amigo, mejor dicho, en Juan P. Casimiro en Facebook. Más importante, pueden visitar thisnovatorcamp.org en la página de nuestra, This Novator Camp, Juan Casimiro. Gracias por ver el video.